Amigos, buenas tardes. En primer lugar, saludaros como siempre hago y en segundo lugar, pediros disculpas, al igual que hice en el vídeo anterior, por la sencilla razón de que aquí en Valencia estamos en fallas y si oís algún ruido desagradable, debéis disculparlo porque no podemos hacer nada. Es decir, están los falleros de fiesta y a ver cómo les digo yo que no hagan ruido. Vienen y me ahogan, seguro. Bueno, eso es una broma, pero hay que respetarles también porque están en fiestas. Voy a tratar de hacer una clase, como el otro día, didáctica, que la entendáis y a ver si llevamos los conceptos, como siempre digo, a buen puerto. Y lo voy a hacer, digamos, en dos partes. En la primera voy a hablar y dirigirme hacia los profesionales o gente que utiliza mucho su voz, como pueden ser actores, como pueden ser locutores, etcétera, que utilizan su voz muy frecuentemente. Y en la segunda parte, pues hablaré, como siempre hablo, sobre el arte del canto y sobre el apoyo, etcétera. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar, como he dicho, con los profesionales, actores y locutores que gastan mucho su voz. Como dije en vídeos anteriores, la voz humana, el apoyo viene a ser el mismo que en el arte del canto. Pero lo único que cambia es que el registro es menor, el registro es más corto. Con una octava de voz o un poco más se puede llevar a buen puerto. No ocurre lo mismo, como dije, con el arte del canto porque necesitamos como mínimo dos octavas para poderlo realizar. Vamos a empezar, pues, con los ejercicios de respiración. Base fundamental. Y quiero dirigirme en especial a un amigo mío que está muy en contacto conmigo. Se llama Antonio. Antonio, esto va por ti. Para que lo tengas siempre en cuenta, sobre todo, cuando tengas que radiar o televisar un partido. En los partidos todos entendemos que son eventos de mucha importancia, sobre todo cuando son grandes acontecimientos. Y en estos momentos, ¿cómo le dices a una persona que no radio o televise sin poner euforia un partido? El mayor aliado de un locutor es este, poner emoción y mordiente al partido para hacérnoslo vivir a todos. Pero también puede ser un enemigo cuando descontrolamos con desmesura nuestra voz. En mi opinión, lo primero que tienes que hacer, y esto valga para todo el mundo, tanto actores, como he dicho, como otra clase de profesionales, es el día que se vaya la recita o el día que se tenga que radiar o televisar un partido o cualquier evento deportivo, perdón, pasar un día tranquilo. No centrar nuestro pensamiento en la voz, porque lo he dicho muchas veces. Centrar demasiado el pensamiento en la voz no nos va a suponer ningún beneficio. En mi caso, pues yo suelo coger un libro, me gusta mucho leer, es un aliado para mí, leerlo, distraerme, dar un paseo, relajarme, pensar en cosas positivas, aunque yo sé que es difícil porque vamos a enfrentarnos a un público, de una forma u otra, y todo esto va a ser teórica. Luego en la práctica pues es un poco más complicado. Pero bueno, como os decía, y en especial aquí Antonio, que el día sea normal, te levantas tranquilamente, depende también a la hora que tenga que ser el evento, y que sea un día, como digo, de lo más normal, sin dar importancia a lo que viene. Luego, una hora antes sí, centrarte ya con tu voz, centraros todos ya con la voz. ¿Y qué haremos? Aunque seamos cantantes o no seamos cantantes, seamos locutores o actores, es muy bueno vocalizar un poquito, por lo menos un cuarto de hora o 20 minutos antes del evento, para seleccionarnos que físicamente nuestra voz está en óptimas condiciones. ¿Y de qué forma lo haremos? Como siempre os digo, 5 minutos antes, sin emitir ningún sonido, relajado. Hacer inspiraciones profundas, sostenidas, que duren, pues no sé, 8 o 10 segundos, 7, lo que queráis conveniente, y os deshincháis, aparte de que os va a relajar un montón, muchísimo. Luego de 5 minutos de este ejercicio, entonces, a ese aliento, le vais a poner emisión, es decir, lo vais a hacer sonar. En los actores y en los locutores no va a hacer falta, como en el arte del canto, pero sí que podéis coger la vocal A, por ejemplo, y hacer A, o la O, o la E, y si queréis podéis subir incluso un tono más, para ir más desahogados. Con ese registro de voz, más o menos, vais a hablar, ya no hace falta más. Sin respirar, solo con el aliento. Vemos que la emisión ya la tenemos fácil, que no ocurre nada, y entonces, pues podéis practicar, si queréis, delante de un espejo, como siempre he dicho, lo que vais, la locución que vais a expresar, o bien, la obra de teatro que vais a expresar. ¿De qué forma? No hay ejercicio posible para esto, es decir, yo no lo sé, porque no, ni valgo, ni he radiado en un compartido de fútbol, pero bueno, o realizado. Pienso, si esto fueren frases, etc, 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 hasta ahí el agudo, etc, el grave, ¿me entiendes? Y flexionar sobre todo el registro, nunca hablar siempre sobre el mismo sitio de la cuerda vocal, evitamos la fatiga. ¿Por qué? En principio las cuerdas, como dije, vibran, y vibran según la abertura, o lo que las podamos juntar, en el agudo se juntan más, y en el grave se abren menos. Lo que no podemos hacer es tener siempre la misma tensión de la cuerda, porque se deterioraría antes el sitio donde estamos hablando, eso es de sentido común, y además, muy comprensible. ¿Qué hay que hacer para evitar esto? Musicalizar un poco la voz, que no llegue a ser musical, pero sí expresiva. En cuanto a la expresión, yo no os puedo decir nada, porque me podéis enseñar muchas cosas, pero ya digo, es un enemigo, un enemigo en el sentido de que os podéis llevar mucho por la euforia, y eso es lo que va a perjudicar. Por supuesto hay que poner euforia, si no se pone euforia, sería como el café sin azúcar, pero una euforia controlada, siempre sabiendo lo que nos hacemos. ¿Qué hay que hacer para hacer esto? Es muy fácil, es muy sencillo cuando lo hacemos consciente. Vamos a radiar, vamos a hacer una obra de teatro, nos llenamos. Piro el diafragma porque alguien me ha dicho, sobre todo Antonio, que aún sigue sin entender el concepto. Pues es muy fácil Antonio, mira, tú te hinchas, y ya tienes, yo ya no, estoy hablando, pero esto está ya tenso, con un poquitín de aire que vuelva a coger para radiar, en este caso, la frase, me va a sobrar. Lo que no puedo hacer es, cada vez deshinchar el diafragma, porque cada vez que deshinché el diafragma, tendré que tornarlo a llenar, diré una frase, lo tendré que volver a llenar, y ¿qué ocurre? ¿Qué es esto lo que precisamente nos fatiga? Porque o cogemos mucho volumen de aire, o cogemos muy poco. Un diafragma tenso, como yo lo tengo ahora, nos asegura que las frases puedan ser siempre correctas. Aparte de hablar, perdón, aparte de no hablar en el mismo registro de la voz, podemos subir al agudo sin ninguna clase de esfuerzo. Cogemos otra vez un poquitín de aire, pero como yo siempre tengo el diafragma tenso, no llego a la fatiga vocal. La fatiga vocal es aquello que cuando se destensa el diafragma, nos obliga a engolar la voz. ¿Por qué? Porque la voz se va a la garganta, sin ningún remedio, ya no tiene el apoyo. Entonces, el locutor, el actor, empieza a sentir una angustia, una angustia porque de hecho pierde la voz del sitio, y en vez de provocarle euforia, lo que le produce es un crack. Un crack que a medida que va pasando el tiempo, va fatigándole más, porque a medida que pasa el tiempo, va haciendo más y más y más fuerza. Espero que lo hayáis entendido. Antonio, te pones las manos sobre el diafragma, tensas el músculo, pero cuando empieces a hablar, no lo vuelvas a destensar, sé que va a ser difícil ahora al principio. ¿Por qué? Porque no es tu costumbre, es algo que tienes que hacer consciente, y que incluso te va a dar alguna pena durante algún tiempo, es decir, una respiración que no has practicado, digamos, al 100%, te va a resultar extraña, pero solo eso extraña, hasta que tú logres hacer consciente esa respiración. Cuando la logres hacer consciente, te darás cuenta que no hay otra respiración. ¿Por qué? Porque no hay otra. Lo que ocurría es que respiraba clavicularmente, porque nos sobra para vivir. Gracias a Dios, la naturaleza es así de sabia, pero en ningún caso lo hacemos bien. Y nos damos cuenta cuando tenemos que utilizar nuestra voz como instrumento o como medio de comunicación. Puedes estar horas y horas y horas hablando, y claro, si se hace una fuerza desmesurada, pues terminas pagando las consecuencias. Eso no quita a que posees bella voz, yo lo he podido comprobar, posees garra y mordiente, que eso no se enseña, eso se hereda, y tú lo tienes, pero lo que tienes que perfeccionar es tu técnica para ya no preocuparte de estos problemas. Al principio te va a extrañar porque, ya te digo, no lo has practicado, pero luego verás que esa angustia que a veces sientes o esa preocupación que te preocupa lógicamente por hacer bien las cosas va a desaparecer simplemente porque has encontrado el apoyo. Y esa angustia se va a convertir en placer. Vas a desear que llegue el día para ponerlo en práctica. Esa es la diferencia. No haces fuerza con la garganta. Esto, aparte de las cuerdas vocales, como bien creo que me comentaste en uno de tus correos, creí entender que me decías que cuando subías al agudo, es decir, con la voz hablada, en la declamación, notabas que la voz perdía fuerza y mordiente, es evidente. Aparte de las cuerdas vocales, no llegas a la afonía porque sabes flexionar en la voz. Utilizas bien el registro, pero lo que no utilizas bien es la musculatura laringea con la consiguiente fatiga vocal. Cuando hay, digamos, una enfermedad de cuerdas, viene una disfonía e incluso una afonía completa que es la pérdida total de la voz. Pero cuando hay fatiga vocal entran en juego todos los músculos de la laringe. Estos músculos no tensan o no ordenan, ya igual que cierren las cuerdas. En consecuencia, notamos una debilidad en la voz. Pero creo que te lo expliqué, esa debilidad, cuando se apoya con el diafragma, es una debilidad de un cansancio normal como cualquier deportista hace. Un jugador de fútbol practica hoy su deporte, pero en el momento que descansa está ya apto para volver a ejercitar el fútbol. ¿Por qué? Porque hace un esfuerzo controlado y tiene una preparación. Pues lo mismo ocurre con la voz, Antonio. No hay secretos. La voz tiene que apoyarse, distendir la garganta y no machacar la musculatura laringea que no va a hacer ningún bien. A la mañana siguiente puedes estar cansado, pero solo una pequeña laxitud. Es algo pasajero normal porque el cuerpo tiene que volver a recuperar, pero en ningún caso que esa recuperación vaya más allá de una semana o cuatro o cinco de días. Cuando ocurre eso es porque se ha hecho un esfuerzo desmesurado. No olvides lo que te voy a decir. Te miras al espejo antes de cualquier locución, te pones las manos sobre el diafragma, inspiras aire, bloqueas el diafragma para que entiendas el concepto. Yo estoy hablando, pero esto lo tengo tenso, ya lo ves, pues tú igual, no es tan difícil. Lo que no te tienes es que deshinchar porque volverás a agarrar aire y volverás a... y otra vez. Y eso es lo que te va a fatigar en la consecuencia de que al ver lo que ocurre pasarás la voz a la garganta para que no te falle y en consecuencia vendrá la fatiga vocal. No olvides tanto tú como los profesionales de la voz que la voz hay que apoyarla siempre en el diafragma. Bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. Insisto, perdón. Tiene que ir a la garganta. Si no, estamos perdidos. Y procuras también... ¿Sabes tu registro de voz cuál es? Yo pude escuchar que tienes un registro de voz tenoril. Cuando hablamos en canto, pues clasificamos las voces como tenores, barítulos o bajos. Pues en este caso, yo pienso que eres tenor. Bueno, pero cantando dentro de tu octava, de tu registro de voz, o hablando, declamando, procura siempre no coger tonos demasiado altos porque tanto en la declamación como en la música hay una ley física que si coges una tonalidad tienes que terminar en esa tonalidad y bajar igual. Entonces coge una tesitura donde hables cómodamente, donde hables cómodamente, para cuando luego subas al agudo te sobre y nunca te falte. Ese es otro concepto que tienes que entender. Es muy importante. Muy importante porque si coges la tesitura muy alta vas a estar trabajando, digamos, al 100 y tanto en la declamación como en el canto es conveniente ir al 80 y tener una octava, o sea, perdón, y tener un 20% de reserva para el final, para no ir siempre con la cuerda tensada al máximo. Eso sí, cuando venga el gol, ¡Gol! Haz lo que quieras. No hace falta que vives. Da algo de pecho si quieres, pero no antes. No antes porque te sobran facultades, te sobra mordiente, te sobra brillantez y, por supuesto, que te sobra expresión agraudadas. De verdad, Antonio. Pero sigues mis consejos y todo lo que has escuchado llévalo a la práctica porque vas a ganar un tanto por 100 muy elevado. Pues muy bien, esta charla que sirva, como he dicho también, para los actores y toda aquella gente que se dedica a utilizar mucho la declamación y la voz hablada. Y en cuanto a los cantantes, el otro día dejé un concepto que era el del vibrato y voy a explicarlo, para que lo entendáis ya perfectamente. Yo he visto cantar a mucha gente que hace esto, ¡ah, ah, 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 ah! No, así no se puede vibrar. ¿Cuándo surge el vibrato? El vibrato surge cuando hay una comprensión, perdón, digamos, exacta o se ha hecho comprensible todos los conceptos del canto, tanto el apoyo como la emisión, como la resonancia. Entonces tiene que surgir el vibrato por ley natural, porque es otra ley física. ¿Por qué ocurre el vibrato? Es muy fácil. Un vibrato que está agarrotado no es vibrato. No se puede llamar vibrato, sino más bien balar. ¡Ah, ah, ah! Eso no vale para nada. El vibrato surge en el momento que el apoyo está en el sitio. La emisión es correcta y está bien puesto dentro de la caja de resonancia. Por ejemplo, ¡ah, ah, ah, ah! ¿Por qué sale el vibrato? Porque yo no hago fuerza con mi garganta. Hago fuerza con mi diafragma, para poder evitar la fatiga vocal, como he dicho antes. Entonces el vibrato sale de forma distendida. En los cantantes igual. En los cantantes, cuando vamos a cantar, siempre recomiendo una hora antes, cerciorarse no antes de una hora. Igual que he dicho para los locutores y profesionales de la voz, el día de la recita, el día que hay que actuar o bien cantar de cara a un público, aunque es más complicado el cantar incluso que el hablar, aunque no tienen las dos cosas mucho que ver, no creas que este hablar no es complicado, también lo es. Lo que pasa es que el canto exige tonalidades más altas, con presiones de voz mucho más elevadas y, en consecuencia, un nivel de concentración muy alto. ¿Qué hay que hacer para esto? Pues lo he dicho también muchas veces, el clásico espejo, que sabéis que no me canso de repetirlo, un paseo por la mañana no os puede ir mal, estar en contacto con la naturaleza, leer un libro de la lectura que os guste y despistar nuestra mente solo hasta una hora antes de la actuación. Entonces sí, entonces tenemos que centrar nuestra voz en lo que vamos a hacer, incluso repasar nuestras partituras y lo que vamos a cantar. No está de más también que hablar con los músicos y ponerse todos de acuerdo, pero eso una hora antes. Al igual que en la declaración hablada, cerciorarse... Pues me sale bien... Que vuestro aliento sea correcto, veáis que vuestro aparato vocal funciona perfectamente y ya no tenéis que tener dudas sobre vuestro instrumento. Una vez hecho ese ejercicio de precalentamiento, podéis leer el texto que vais a cantar, penetrar en el texto y ya está. A cantar, os relajáis y a expresar como solo los cantantes lo pueden hacer. Son conceptos muy importantes que tenéis que tener en cuenta, sobre todo también los que vais a cantar, porque yo sé lo complicado que es y muchas veces ponemos a práctica todo esto, ponemos a práctica, digamos, el vocalizar, ponemos a práctica el leer, e intentamos siempre estar despistados, pero vaya amigo, cuando vemos al público delante, todo se transforma, pero nada, es solo una angustia natural de la gente que es responsable y de la gente que quiere hacer bien su trabajo. ¿Cómo lo evitamos? Pues como siempre lo he dicho, con una buena técnica vocal que nos va a dar la seguridad de que no pasa nada, de que vamos a cantar y que encima de eso vamos a cantar bien. Y ya veréis como la primera canción siempre suele crackearse un poquito. La respiración está nerviosa, hacemos un poquitín más de fuerza. ¿Por qué? Porque aún estamos entrando en el canto, pero ya veréis como os aplauden y se acabó todo. Ahí empieza el cantante. Si el público le da, el cantante ofrece. Y no hay otra. Pues muy bien, como os digo todos los días, espero haberos aclarado